Voy a contar una historia que sucedió aquí en este espacio, en este espacio cultural, espacio vacío. Recién llegamos a este lugar, como en el 2014, empezamos a limpiar todo este espacio y pues nos dimos cuenta de que había una noria. Al limpiar esta noria, que yo creo que son unos, si acaso unos 8 metros de profundidad, nos dimos cuenta de que había una fecha, una fecha de inicio y una fecha de término, con un intervalo de 8 años. Entonces la fecha dice 30 de mayo del 57 a 27 de abril del 65, 8 años. Investigando aquí, porque llegábamos a este espacio y queríamos conocer de él, pues nos contaron de que aquí se había ahogado un niño. Este niño, pues no sabíamos cómo se llamaba, cómo era ni nada, pero poco a poco fuimos investigando y nos dijeron que se llamaba Mauricio. Y ese niño, pues en realidad nunca lo habíamos visto hasta hace yo creo que un año, que andaba yo haciendo un recorrido acá arriba en el hotel abandonado, en el hotel Madrid. Y venía una chava, yo a un lado contándole pues qué onda con el espacio, qué onda con el hotel. Y venía su novio grabándonos y justamente en el piso, en el primer piso, pues empecé a platicar sobre el niño. Y resulta ser de que pues en su momento no pasó nada, no nos percatamos de nada. Pero ya al finalizar el chavo me dijo, oye, qué onda, te paso el video para que lo subas a la página. Ok, le dije, va, lo subimos y en unos minutos que subimos el video, la gente empezó a comentar en el video que se veía algo en el segundo 52. Y nos dimos cuenta de que pasaba una sombra de una habitación a otra. Y esta es la historia que tenemos aquí. Esta historia nos la han contado y pues bueno, quería contárselas yo a ustedes.